Cuando alguien te dice que tiene una mascota, lo más normal es que te imagines que tiene un perro, un gato o una pequeña tortuga. Pero, ¿y si alguien te dice que tiene una piraña como mascota, le creerías? Pues como sabrás, hoy en día las mascotas exóticas están de moda. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que animales legales podemos adquirir y tener en casa. Es por eso que nosotros hoy te traemos 10 animales exóticos que puedes tener como mascota legalmente. Si quieres conocerlos, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! 10. El Gecko Antiguamente se pensaba que este lagarto era malvado y que era incluso capaz de dañar a cualquiera que pretendiera acercarse a él echándole sangre por los ojos. Lo cierto es que este pequeño lagarto no muerde, no es agresivo y que de hecho es precioso, con una piel llena de colores, ya que tiene una gran capacidad para desarrollar colores distintos dependiendo del lugar en el que vivan. Aunque no crees que sería mucho más precioso viéndolo en su hábitat natural. 9. Cerdos Vietnamitas Como sabrás, los cerdos vietnamitas cada vez son menos exóticos, ya que ver a una persona paseando a uno por la calle ha dejado de ser una rareza para convertirse en algo habitual. Sin embargo, como todavía no los vemos tanto como a otros animales más comunes, se considera dentro de las mascotas exóticas legales que ya puedes tener en tu hogar. 8. Guacamayo Violeta Casi todas las aves exóticas son sencillamente de mantener, pero el guacamayo violeta es una especie especialmente vistosa, muy inteligente y grande. Sin embargo, como muchas aves de este tipo, hay que llevar especial cuidado en diversos aspectos sociales, proporcionándoles atención suficiente, pues esa es la gracia de estas mascotas exóticas fuera de lo común. 7. Gualavis Los gualavis son animales raros de ver como mascotas, pues son similares a los canguros, aunque con unas patas más cortas y un tamaño bastante más pequeño. Sin embargo, son animales muy dóciles y rápido se acostumbran a los humanos, sobre todo si hay comida de por medio. Por otro lado, son curiosos y muy habilidosos, pero también necesitan su espacio para su tranquilidad. 6. Iguanas Los distintos tipos de iguana que existen han sido uno de los animales exóticos más comunes en los últimos años, aunque dentro de todos los tipos destaca la iguana verde, que probablemente sea la mascota más común que tengan las familias, debido a que son animales preciosos y que son totalmente dóciles, a pesar de que su aspecto pueda hacerles parecer agresivas. Además, se integran perfectamente en una casa y no tienen problema en convivir con otras personas, ya que son muy independientes. 5. Mono ardilla El mono ardilla es también conocido popularmente como titi, y se ha puesto de moda entre las especies de animales exóticos que algunos tienen en casa. Sin embargo, requiere de cuidados especiales, que lo eduquen desde bebés y que tengan cerca un veterinario especializado en animales exóticos. 4. Lemur Otro animal exótico y que pocos tienen como mascota es el lemur, considerado el más pequeño de los primates, y debido a su tamaño es más fácil adaptarse a la vida y más fácil en sobrevivir. También son animales muy inteligentes, curiosos, inquisitivos y hasta posesivos con su amo. Por otro lado, es necesario que permanezcan en una jaula, pero si se tiene un jardín amplio, este es el sitio ideal para su hogar. 3. Mono capuchino El mono capuchino es un animalito muy pequeño, típicamente de unos 45 centímetros de largo, con una cola prensil que enrollan alrededor de las ramas para ayudarse en el movimiento alrededor de los árboles. Se cree que el mono capuchino es el más inteligente de los monos del nuevo mundo. Le gusta explorar y cuando es observado en cautiverio, a menudo reduce a piezas las cosas que haya. En general, el mono joven es más claro que el adulto, su cola es del mismo largo que el cuerpo, por lo general viven en manada, por eso cuando se liberan monos capuchinos cautivos, se hace siempre en un grupo. En países como España, aún es ilegal poseerlos, pero en algunos otros está menos regulado, y en cautiverios los puedes encontrar por alrededor de 10 mil dólares, debido a que en muchas ocasiones la mamá de estos animalitos mueren de tristeza al ser despojados de ellas. 2. Arañas Muchas personas disfrutan de tener a las arañas como mascotas, ya que requieren poco espacio para vivir. Los arácnidos e insectos pueden ser adecuados como mascotas si se tienen las condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, existen muchos tipos de arañas, pero las tarántulas y las arañas lobos son las mascotas exóticas más comunes. 1. Cuimoro El tuco tuco o conejo moro es un simpático ruedo redondo como una bola y sin cola. Debido a que es un animal muy dócil y se adapta bien a un terrario o jaula, es una especie que bien podría convertirse en una estrella dentro de las mascotas exóticas más aptas para ser domesticadas. Es importante entender una cosa, por mucho que algunos se empeñen en creer, no somos dueños a un nivel ético de la vida de nuestras mascotas. A pesar de que dependiendo del país puedas tenerlos legalmente, mantener un animalito domesticado supone una gran responsabilidad. No son juguetes, son seres vivos con derechos a una existencia digna. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.